¡Wow! ¡Por sólo un dólar puedes ofrecer tu oportunidad de negocio y alguien comenzar su negocio con Yes You Can ahora! ¡Un dólar y este paquete de 99 dólares con envío incluido! ¡Free Shipping! Y te trae lo mejor para que arranques tu transformación y esa persona pueda experimentar nuestro detox de 7 días para que pueda desintoxicar su cuerpo, dos de nuestros sustitutos de comida para que pueda deleitar nuestros maravillosos sabores y por supuesto para que no peque el Carb Blocker. También te incluye nuestro shaker oficial de Yes You Can y por supuesto nuestra malete para que puedas colocar tus productos allí, tu coach pueda comenzar su negocio y pueda ir a compartir nuestro producto y nuestra oportunidad de negocio con millones de personas. Todo esto puedes comenzarlo ahora por solamente un dólar y el paquete de 99 dólares con envío totalmente gratis. Es tu momento de compartir la oportunidad de negocio porque en septiembre hacemos reco histórico y crecimiento explosivo en Yes You Can! ¡Sé que tú eres Yes You Can!